Las grabaciones del nuevo proyecto de Televisa Esta Historia Me Suena comenzaron y las comparaciones con el antiguo programa de televisión azteca La Vida es una canción no se quedaron atrás. De acuerdo con la productora, Genoveva Martínez, la nueva apuesta de las estrellas no tiene nada que ver con el producto de azteca, aunque debemos admitir que sí tienen bastantes similitudes. Cada capítulo de esta historia Me Suena nacerá a partir de que cada canción cuenta una historia y a palabras de su productora, que la vida está llena de momentos musicalizados. Ad Choices Advertising Real Invented by The Arts es un proyecto que nace de pensar que cada canción te cuenta una historia y que la vida está llena de momentos musicalizados. Lo que hacemos es elegir canciones, algunas te cuentan claramente una historia y hay otras que no tanto, pero a raíz de cualquier tema musical los escritores de nuestro equipo han logrado hacer varias historias algunas muy divertidas, otras muy dramáticas pero todas interesantes, dijo la productora. Recordemos, La Vida es una canción se estrenó en 2004 por Azteca 13, y cada capítulo era muy diferente al otro, las historias no estaban relacionadas entre sí. Los episodios comenzaban con un conductor, de radio, quien contestaba alguna llamada de una de sus radioescuchas, este le pedía una canción en particular, la cual estaba relacionada con alguna historia o vivencia por la que atravesaba el radioescucha. Básicamente, la letra de la canción encajaba como anillo al dedo a la situación por la que pasaban los protagonistas, siempre relacionadas con dilemas en el amor, problemas en la escuela o con amigos. ¿Cuál es la diferencia? Aunque aún no nos queda muy en claro cuál es la diferencia entre esta historia. Me suena y La Vida es una canción, esperemos que el público mexicano disfrute por igual ambas producciones. Pero si quieres juzgar por ti mismo, la producción de Las Estrellas se estrenará el 12 de noviembre, y en un inicio se transmitirán 25 capítulos. Lo más leído, la voz le ganó a Masterchef y Televisión Azteca ya se rindió. Video, el secuestró y robó a la actriz Betty Monroe filtra en lista con estrellas consentidas de Emilio Azcárraga y siempre califica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!